Del desarrollo de sus propias vacunas contra la COVID-19 a la fabricación de sus propios respiradores artificiales y sopos o reactivos para las pruebas PCR. Cuba ha presumido de su apuesta por la soberanía tecnológica y científica frente a la pandemia, presentando algunos de los productos que ha creado en un tiempo récord. El objetivo es reducir los gastos y evitar al máximo las importaciones en una isla bajo embargo y ahogada por una profunda crisis económica. Le podemos decir que en nuestro país se está ahorrando y se podrá ahorrar muchos millones de dólares a partir de todos estos resultados de soberanía que hemos logrado. Cuba, que hizo de la salud y de la educación los pilares de su sistema socialista, ha desarrollado dos vacunas, Soberana 02 y Abdala, ambas en la última etapa de ensayos clínicos. Unos ensayos tan extensos que pasan por administrar las dosis a cientos de miles de cubanos, incluyendo casi toda la población de La Habana. El gobierno no ha comprado ni vacunas en el mercado internacional ni se ha sumado al mecanismo COVAX de la OMS. Verdaderamente es un honor poder decir que yo, uno de muchos cubanos, yo de muchas personas que viven en este país ya han sido inmunizados. Estamos pasando este estudio y ojalá sea útil y ojalá el resultado de este estudio sea todo lo positivo que esperamos. El sector biotecnológico y farmacéutico también han puesto sello propio a diferentes elementos necesarios para las pruebas PCR, equipos para medir la capacidad pulmonar y cuatro modelos de respiradores artificiales. Cuba sufre en estos momentos un fuerte repunte de casos de COVID-19 en medio de una tercera ola de la pandemia. Aún así, es uno de los países menos afectados de América, con un total de 75.000 contagios y 424 muertes registradas para una población de 11,2 millones de habitantes.